¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta una vez más al evento Solunar, o más bien al año Solunar de Plants vs Zombies 2. Y bueno, ayer jugamos hasta el día 4, así que vamos a continuar donde lo dejamos. Recuerden que solo son 15 niveles de este evento. Y bueno, vámonos directamente al día 5 a ver qué tal está este nivelito. Y a ver qué tal están los que siguen. No creo que haya ningún mini jefe o quien sabe en este evento. Pero bueno, a ver, el escenario está bastante guapo y bueno, tenemos igual nuevos zombies. A ver, tenemos 6 violetas reductoras en el patio. Hay que ver qué es lo que vamos a llevar. A ver, no he utilizado a la vaina, así que me llevo a la vaina. Voy a llevar a una girasol. Me llevaría yo a la... a ver. Yo creo que me llevo a la... si me deja llevar a la enredadera, sí me deja llevar. No puedo llevar menta, pero sí puedo llevar a la enredadera. Me voy a llevar las plantas nuevas, por si es que las llegase a ocupar. Me llevo el florecimiento. Me llevo la imit... no, esta no. Me llevo la imitadora. Me llevo el buracol. Y por último, una explosiva. Vamos para allá. Vamos a usar pura vaina, ¿sale? Las demás plantas, si es que las llegase a ocupar, pues las pondría yo. A ver, ahí tenemos al florecimiento. Ponemos acá una vaina. Ponemos una enredadera. Para seguir produciendo soles, ya que no traje ningún girasol. Otra enredadera. Y ya, ok. Ya vienen los primeros zombies. Otra vaina por aquí. Ok, ahí los hacemos pequeñitos. Otra vaina más. Otra enredadera. Oh, mira, vienen los pollos. Mmm, interesante. Bueno, yo creo que no se pasa. No, no se meten, no se meten. Vale. Ok, vamos. Bueno, voy a seguir colocando vainas hasta completar una... O sea, rellenar toda la vaina completa. Que es de... Dos, cinco, es de siete, ¿no? A ver, tres. No, es de cinco. Es de cinco, es de cinco. Otra más acá. Cuatro. Y por última ponemos a la quinta. A ver, esta por aquí. Sale. Ahora solo restaría completar las demás. Otro más por acá. Ojo con los pollos. Otro aquí abajo porque viene un caracubo. Es un caracubo, ¿no? Sí, sí, es un caracubo. Ok. Otra más aquí abajo. Ya para que se muera. No se quiere morir, ¿eh? Está resistente. Otra por acá en la fila. Dos. Ojo que vienen los bichitos robot. Igual tengo nutrientes. Los podría utilizar ya. Pero, a ver. No, no es necesario. Ponemos otra vaina por aquí abajo. Así me da tiempo a completar todas. Antes de que se acabe el nivel. A ver. Ponemos otra aquí abajo. Otra más aquí abajo. Ahora en la parte de arriba. Falta. A ver. Vamos a tirar un nutriente por aquí. Para reventar al fortachón este. Se muere, ¿no? A ver. No se pues. No se murió, ¿eh? No quiso. No quiso fallecer. A ver. Nos falta aquí una en la parte... En la fila cuatro. Ya está completa. Y ojito. ¿Qué se la comen? No. Casi se la comían, ¿eh? Casi. Casi, pero no. Vale. Una sola vaina y tengo ya la fila completa. Otra más por acá. Y tengo cuatro nutrientes. No sé si tirarlos. Podría tirar uno aquí. Podría tirar otro por acá. Otro aquí abajo. Y otro por acá. Y ya está. A nivel completo. Ah, me falta otra oleada. Pensé que era la última oleada esa. ¿O es la última? No, no, no. Falta una, falta una. Bueno, no pasa nada. Tiro el nutriente contra el fortachón. Que es el más fuerte. A ver. Yo creo que se muere, ¿no? A ver. Vamos. Pues no se quiere morir, ¿eh? Ya aguantó bastante. Ya está, muertísimo. A ver. El de abajo ya también ya se murió. Y día... Bueno, nivel 5 completado. Vamos a reclamar acá las monedas. A ver. 2.500 monedas. Vamos al día... A ver. Sería el día 5. 1, 2, 3, 4. Luego sería 1, 2, 3. Ah, mira. Pues puedo jugar hasta el día... 8. Y después otro gameplay. Jugarlo hasta el día 12. Y por último otro ya jugando los últimos 3 días. No sé. Vamos a ver. A ver qué tal está esto. ¿Qué jugamos ahora? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿Qué plantas no he jugado? Creo que he jugado todas, ¿no? No he jugado la fragaria. Vamos a dar a la fragaria. Aunque va a tardar porque tiene que recargarse. Podría llevarme esta. Esta también. Obviamente el fragaria para tener bastante sol. Porque igual la fragaria está carísima. Carísima. Está carísima. Esta. Esta otra tal vez. Y por último... Una explosiva. Vale. Vamos para allá. Vamos a jugar con pura fragaria. A ver. Ponemos acá florecimiento. Girasol. Igual la... Bueno. La ventaja de la fragaria es que se recarga rápido. O sea. Se recarga el paquete de semillas. No la planta como tal. La desventaja es que está cara. Está bastante cara. Es una planta muy cara. Ponemos esto por acá para ganar tiempo. Igual no tarda mucho. Porque a nivel 5. Mira. Ya creció la segunda fase. Espera que crezca la tercera. Que es la más fuerte. Ponemos acá otra enredera. Otra guarda selga. Otra girasol. Me faltaría nada más. Me falta esto, ¿no? Tiramos esta. Este señor no se quiere ir. A ver. Tiramos esto por allá. Ok. Puedo tirar un nutriente aquí. ¿Por qué no? A ver. Que caigan. Me los cargo así. Tiro una fragaria. Y tiro otra. Florecimiento. Fragaria. Mira. La que no usaba. ¿Saben cuál es? No he utilizado al arándano eléctrico. Entonces ahorita lo vamos a usar. Ah, ok. Me espero que crezcan. Vamos. No quieren crecer. Ok. Un nutriente. Porque si no... Se va a meter. Igual no puedo regresar. No hay tanto problema. Ok. A ver. Ahí vamos bien. Puedo hacer esto. Y hace que crezca en automático, ¿no? Cuando le pones nutrientes se queda ya crecido el fruto. Voy a quitar esto y esto también. Vale. Tiramos las que ya están creciditas. Ok. Perfecto. Esperamos a que vuelvan a crecer. Igual tengo dos nutrientes. No hay tanto problema. Tiramos estas tres. Y hacemos esto. Adiós. Adiós. Uy. 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 Que se quedó arriba la... La... Consultora, ¿eh? Ok. Tiramos otro nutriente. Adiós. Vale. Ya no tengo nutrientes. Tendría yo que esperar a que crezcan. O matarlos así. Más rápido, ¿no? Ahí está. Bueno. Me faltaron los de abajo. A ver. Tiramos estos así. ¿Se mueren? No. Sí, se murió. Ya está, ¿no? Nivel completado. Vale. Ahora vamos a usar al arándano eléctrico. No lo he jugado. El arándano eléctrico no lo he jugado. Vale. Vamos por allá. A ver. Llevamos lo mismo. Esta, la explosiva. Me llevo... Tal vez al lirio poderoso. Para ponerle ahora este nutriente al arándano. Me llevo al arándano. Qué disfrazio. Bueno, me gusta más el foquito. La bombilla. Como quieran llamarle. Me llevo al florecimiento otra vez. Me dicen que juegue yo con la seta desesporada. Ahorita juego en el siguiente nivel. Sale. O la llevo... Me la llevo de una vez. A ver. Me la llevo de una vez. Con su sombrerote. Y por último me faltaría esta. Vale. Entonces, a ver. Vamos a utilizar seta desesporada. Sale. Aunque lo hubiera puesto más al frente. Bueno, yo diría. Que el primer arándano. El arándano sí tarda mucho. Bastante, diría yo. En recargarse. Entonces, este... Ahí va a ser bastante... Bueno, la ventaja es que hace mucho daño. Revienta, ¿eh? Es una planta que revienta bastante. Podría recargar el arándano con el nutriente. E irlo plantando, ¿no? Oh, la bestia. Vale. Nutrientito por ahí. Vale. Sacamos a este señor. Para afuera. Nutriente. Para reventar un poco. Me cargo al All-Star. Ok, 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 ok. Cuidado, 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 cuidado. Tiramos nutriente por acá. Y tiramos... Espérame. Nutriente por aquí. Ok, regresamos a estos señores. Que no se quieren ir. Otro arándano. Ya está, ¿no? Nivel completado. A ver. Sí, ya está. Nivel completado. Vamos al día 8. Vamos a ver qué tal está este. A ver, ¿qué zombies vienen para empezar? Pues vienen los... Es que como aquí casi no hay zombies. Había más de los carni. Acá ya hay menos. A ver, vienen los pollos. Pues plantas eléctricas. Ya he utilizado al junco. El guisante eléctrica. Mira, no he utilizado a la lanzaguisante espringoso. Yo creo que lo uso. Podría ser tal vez la pincho hierba para los pollos. Por si me la lían. Me llevo esto. Esto. Girasol. Me llevo el uracol también. ¿Dónde está el uracol? Aquí está. Y por último, ya saben, siempre la explosiva. Vamos para allá. Y a ver, ponemos acá girasol. Florecimiento. Ponemos algunas pincho hierbas. Por el tema de los pollos. Otra pincho hierba por acá. Para que no... Bueno, más que nada para que no pasen. O sea, no... Bueno, igual los mata, ¿verdad? Porque la guisante pringosa no se va a dar abasto matarlos. Con unas tres columnas de guisantes pringosas yo creo que ya está esto. A ver. Otra más por acá. Nutriente, nutriente. Sí, mira. Con tres columnas ya es más que suficiente para reventarlos a todos. Ojito que viene ahí un zombiceye. Ok, tengo tres nutrientes ya. Y soles ya tengo de sobra. Más de mil soles. Entonces podría hacer esto aquí rápido. Adiós, crack. Para atrás se me vas. Uy, me tiró al zombillito, ¿eh? Para atrás, bestia. Ahí está. Y ya no creo que sea necesario poner más, ¿eh? Ya con eso ya es suficiente. Con eso ya está más que ganado. Tiramos acá otro nutriente. Tengo otros. ¡Hala, Dios! Tengo cinco nutrientes. Vale, que venga la última oleada y tiro los cinco. ¿Ves la última esta? ¿En serio? Nah. Re falso, ¿eh? Re falso. Bueno. A ver, me voy al menú principal. Aquí dejaré el gameplay. En el siguiente voy a estar llegando como al día 12. Y ya por último jugaré los últimos tres días. Así que chicos, aquí dejo el video del día de hoy. Compártanlo con sus amigos. Dejen su grandioso like. Su grandioso comentario. Un saludito a todos ustedes. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!